Al inaugurar la Feria de Apisaco 2017, en el marco de los 151 años de su fundación, el gobernador Marco Mena llamó a identificar las oportunidades de desarrollo que tiene Tlaxcala para seguir creciendo económicamente, ya que los indicadores favorecen al Estado en medio de un panorama nacional de incertidumbre. Ustedes saben que en algunos trimestres Tlaxcala ha sido primer lugar en crecimiento de manufactura. Eso es porque nuestra industria está creciendo principalmente en las ramas en donde somos más fuertes, que es la automotriz, la química, la textil y también el turismo que mencionó el presidente municipal Julio Hernández. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades para que los números que estamos teniendo se mantengan y sigan creciendo a favor de la gente. El trabajo entre autoridades y sociedad destacó debe ser la línea que debe adoptarse para avanzar. Por eso los gobiernos municipales y el gobierno estatal podemos hacer muchas cosas juntos, cada quien en su ámbito de competencia, pero trabajando de modo coordinado. No puede ser de otra forma. El gobierno estatal ha dejado atrás, como en todo el país, las épocas en que podía hacer casi todo, no debe tampoco y su presupuesto no le permite tomar la escena completa del ámbito público. La ciudadanía, la población tiene el papel principal ahí y los gobiernos lo que necesitamos es quitarle problemas, quitarle obstáculos para que las personas puedan desarrollar sus proyectos, para que quien quiera emprender pueda hacerlo sin obstáculos y sin burocratismos, para que los empresarios puedan venir a invertir y se pueda generar más empleo y para que la inversión pública entonces pueda tener más impacto. Pensar regionalmente es otra de las acciones que hay que impulsar entre los municipios para atender las demandas de la población, enfatizó el mandatario estatal. Por su parte, el alcalde de Apisaco, Julio César Hernández, agradeció el respaldo del gobierno estatal en la mejora de infraestructura para que la feria se realice en condiciones adecuadas. La inauguración se realizó en el lobby del Auditorio Emilio Sánchez Piedras. La feria de Apisaco durará 18 días, en las que se contará con actividades culturales, artísticas y deportivas. Para el Sistema de Noticias Anuales. La feria de Apisaco